Hay que estudiar la Biblia todos los días a través de la Escuela Sabática es muy importante. En Jeremías 2.13, abandonaron a Dios. En esta Escuela Sabática, ese es un momento muy especial. ¿Y no su ira? ¿Y qué hizo? ¿Puedo destruir? Bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos. Amigos, hermanos, sean muy bienvenidos a su programa Presente 7. Estamos a dos lecciones de terminar el trimestre y también el año. Y junto con ello, sería bueno hacer un análisis, una evaluación de lo que hemos vivido hasta ahora. Eso es precisamente lo que nos propone la lección de esta semana. Aprender de la historia para no volver a cometer los mismos errores. Con ayuda de nuestro líder, aprendamos cómo podemos enseñar a nuestra clase la primera sección, Conocer. Bueno, apreciables hermanos, bienvenidos a esta reunión del repaso de la lección. Así es que nos acercamos casi al final de la historia y estamos en la lección número 12. El título de esta semana se llevó por nombre De Vuelta a Egipto. Esta semana nos lleva a pensar en una terminación no como una historia común, que dice, vivieron felices para siempre. Dice, en un sentido, uno podría resumir el estudio de una buena porción del libro de Jeremías diciendo que es un ejemplo de los límites de la gracia. La gracia salvará a quienes rehúsan aceptarla. No salvará a quienes rehúsan aceptarla. Así es que, apreciables hermanos, vamos a tener el estudio y la lección de una forma interactiva. Todos pueden participar, todos han estudiado, todos han dicho presente 7, que ese es el hashtag de este video. ¿Está bien? Quiero pedirles que todos participen, que nadie quede callado, este es un momento de interacción. Quisiéramos empezar. Regresar a Egipto no solo fue popular en el tiempo de Jeremías. Y quiero llevarlos a la primera pregunta. ¿En qué otras ocasiones el pueblo de Dios quiso volver a Egipto? Ustedes van a recordar. ¿En qué otras ocasiones? Cuando salieron, precisamente cuando salieron de Egipto e iban en camino a la tierra prometida, y se les presentó un problema allí de falta de agua, de comida, y entonces en sus corazones ellos decidieron mejor, recordaban las ollas de Egipto, y ellos preferían haber regresado o regresar. Así que en sus corazones ellos también deseaban volver a Egipto. Muy bien, son ocasiones bien visibles en la Biblia, ¿no? Cuando ellos deseaban regresar. Ahora yo quiero unir esta misma pregunta a otra. ¿Por qué se puede hablar de una inversión del éxodo en el libro de Jeremías? Es decir, ¿por qué se puede hablar casi algo similar? ¿Por qué? Bueno, el libro de Jeremías nos relata que los judíos que se quedaron en Jerusalén decidieron ir a hablar, a consultar a Jeremías. Y le dijeron que querían saber el mensaje de Dios, que estaban dispuestos a obedecerlo. Y el mensaje de Dios fue que ellos no fueran a Egipto. Sin embargo, en lo más íntimo de los corazones de los judíos, había ese deseo de ir a Egipto. Y de hecho, finalmente tomaron la decisión de ir a refugiarse a ese país. Y eso es precisamente lo inverso de lo que Dios había hecho muchos años antes. Dios con poder los había sacado de Egipto. Y ahora ellos, de manera deliberada, de manera voluntaria, deciden volver a Egipto. Es curioso, ¿no? Es curioso cuando ya se sabe todo el trasfondo, ¿no? No era un pueblo desconocido de este asunto. Egon, gracias. Yo creo que Egipto siempre fue conocido por el pueblo de Dios o recordado por el asunto de la abundancia, del alimento, de las riquezas. Es decir, Egipto siempre ha representado lo terrenal. Pero Dios no quería dejar en esa condición a su pueblo. Fue por eso que lo sacó. Quería llevarlos a un lugar espiritual, a un lugar mucho mejor. No solamente dejarlos en el mundo, sino sacarlos de este mundo. Y eso es lo que siempre recordaron. La abundancia. Por eso en múltiples ocasiones ellos querían regresar. Y ahora, en el equipo de Jeremías, volver. Ellos estaban buscando la seguridad, estaban buscando lo terrenal. Y Dios tenía otros planes para ellos mucho mejores que los... Vamos a ver un poco más adelante. Sí, muy bien. Es decir que el materialismo, ¿no? Dios sabía que el materialismo hace que el ser humano se olvide de Dios. Y quiere llevarlos a algo más espiritual. Pero qué curioso que es toda la inversa, ¿no? Datos curiosos de la Escuela Sabática. ¿Qué libro de la Biblia ha sido el tema de más frecuente estudio en las lecciones para adultos? Inciso A, Salmos. Inciso B, Daniel. Inciso C, Hechos de los Apóstoles. Inciso D, Apocalipsis. En nuestra sección Conocer aprendimos que podemos preguntar... ¿Regresar a Egipto no solo fue popular en el tiempo de Jeremías? ¿En qué otras ocasiones el pueblo de Dios quiso volver a Egipto? ¿Por qué se puede hablar de una inversión del éxodo en el libro de Jeremías? Datos curiosos de la Escuela Sabática. ¿Qué libro de la Biblia ha sido el tema de más frecuente estudio en las lecciones para adultos? Inciso A, Salmos. Inciso B, Daniel. Inciso C, Hechos de los Apóstoles. Inciso D, Apocalipsis. La respuesta correcta es Hechos de los Apóstoles. Muy bien, ya que hemos pasado la primera sección Conocer, estamos listos para la segunda etapa que es Sentir. Hermanos, yo quiero decirles que es tan interesante esta lección que quiero llevarlos ahora al punto donde Dios realmente estaba demostrando que todo lo que Él dice se cumple. Miren, ¿qué función cumplió Jeremías? Esta es la siguiente pregunta. ¿Qué función cumplió Jeremías después de la destrucción de Jerusalén? Y cómo se habrá sentido cuando los judíos decidieron volver a Egipto, ¿no? Sí, sí. Con relación a esta pregunta, es interesante cómo en el capítulo 43, en los primeros siete versículos, Jeremías, en el fiel cumplimiento de su ministerio, este, le da las indicaciones de parte de Dios al pueblo precisamente para que trataran de evitar el no ir hacia Egipto, ¿no? Yo creo que la función de Jeremías hasta estas alturas de la elección es bastante admirable porque en el fiel cumplimiento de la misión de parte de Dios, Él se mantuvo en las indicaciones precisas que Dios le había revelado para su pueblo. Entonces, yo destaco aquí ese ministerio completo de haber ejercido el mandato de Dios para con su pueblo. Con mucha fidelidad, ¿no? Sí, así es. Y en cuanto al sentimiento que pudo haber tenido Jeremías, yo creo que es el común denominador de los sentimientos de Jeremías al ver con tristeza, con lamento, de cómo el pueblo de Dios no entendía los planes que Dios tenía para con su pueblo. Lo que decía el compañero, yo creo que a ellos les estaba costando trabajo entender la voluntad de Dios hacia esas indicaciones que Dios les estaba dando, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que lecciones pasadas decía la palabra de Dios que aún en tierra ajena como Babilonia Dios quería darles paz, ¿no? Porque la Biblia dice en Jeremías 29.11, Yo sé los pensamientos que tengo con ustedes. Dice pensamientos de paz y no de mal, aún en una tierra ajena, ¿no? Pero gracias porque eso es muy importante el comentario. Jeremías cumplió su ministerio fielmente, a pesar de que existieron profetas falsos, ¿no? Y que en cierta manera movieron al pueblo, sacudieron por las profecías erróneas que estaban dando. Sin embargo, Jeremías, como dijo aquí ese profesor, se mantuvo dentro de lo que Dios le había mandado que profetizara. Muy bien, ¿sí? Yo quisiera igual que viéramos, ¿no? La vida es así, de causa y efecto, ¿no? Nuestras decisiones tienen consecuencias, sean buenas o sean malas. Y yo quisiera darles a conocer otra pregunta y quisiera que igual pudieran comentar. ¿Cuál fue el resultado final del retorno a Egipto? ¿Ya? ¿Cuál fue el resultado final del retorno a Egipto? ¿Por qué los judíos no encontraron paz en Tafnes? ¿Ya? Así es que yo quisiera, ¿alguien quisiera comentar? Sí. Sí. Este, los judíos veían a los egipcios como un superpoder que podía liberarlos de los babilónicos, que les podía dar seguridad. Sin embargo, podemos ver que los profetas opinaban algo muy distinto de Egipto. Por ejemplo, el profeta Isaías ya había hecho una descripción de Egipto como una débil caña. El profeta Jeremías, Dios le pidió que fuera precisamente a esta ciudad egipcia y enterrara unas piedras en frente del palacio de gobierno, ¿verdad? Años después, en ese mismo lugar, se estableció el reino babilónico, porque Babilonia terminó conquistando a Egipto. Esteban, en su discurso que encontramos registrado en el libro de hechos, él menciona que los judíos mucho tiempo tuvieron su corazón en Egipto. Y ahora, de manera ya literal, ahora sus cuerpos también los llevan a Egipto. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el resultado, en primer lugar, fue que ellos fueron a caer totalmente en la idolatría. Fueron a confiar en los dioses egipcios, quienes pues no podían hacer nada por ellos. Y la idolatría, normalmente, aunque suena muy pesado, lleva a la ignorancia, a la ignorancia del verdadero Dios, a la ignorancia del propósito real de nuestra vida. Así que, además de ir a caer en la idolatría, finalmente los egipcios vinieron, perdón, los babilónicos vinieron y conquistaron a los egipcios y también los volvieron a conquistar a los judíos. En otras palabras, el resultado fue el castigo de Dios. Ellos estaban rehuyendo del castigo de Dios, pero el castigo del Señor los alcanzó aún en Egipto. No hay mejor lugar que el que Dios nos indica, ¿no? A veces el ser humano cree que el lugar que Dios nos le indicó a veces pareciera el mejor, pero Dios sabe exactamente cuál es el mejor lugar, ¿no? Y esto pasa en todo, en la vida cristiana, en nuestro liderazgo también, a veces quedan inquietudes, pero siempre hay que saber que Dios sabe que es lo mejor para nosotros. En nuestra sección Sentir, aprendimos que podemos preguntar, ¿qué función cumplió Jeremías después de la destrucción de Jerusalén? ¿Cómo se habrá sentido cuando los judíos decidieron volver a Egipto? ¿Cuál fue el resultado final del retorno a Egipto? ¿Por qué los judíos no encontraron paz en Tafnes? Tips para el repaso de Escuela Sabática Estimula a los miembros del grupo pequeño a expresar sus propios pensamientos. Este método enseña al miembro del grupo pequeño a pensar, oír, emitir un juicio y expresar sus pensamientos. Pensar es absolutamente necesario para aprender. La enseñanza cristiana ideal debe llevar al pueblo a pensar. No podemos terminar nuestro repaso de Escuela Sabática sin ayudar a nuestros miembros a que aprendan a aplicar de forma práctica en sus vidas estos conceptos. Veamos cómo podemos hacerlo. Sí, ahora vamos en la parte práctica. A veces nosotros podemos ver la historia desde aquí, pero no sé si no nos estamos dando cuenta que tal vez estamos cometiendo los mismos errores. Ahora miren las últimas preguntas. Dice, ¿qué se requiere para aprender de la historia? ¿Por qué tendemos a cometer los mismos errores uno y otra vez? ¿Alguien quiere comentar? Sí, me encantan las palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Juan 14.1. Él inicia allí diciendo, no se turbe vuestro corazón. Es decir, no dudéis. No dudéis. Y él concluye ese versículo diciendo, si creéis en Dios, creed también en mí. Considero que para poder llevar a cabo esa confianza se requiere en realidad que nosotros manifestemos fe. Porque el pueblo de Dios en múltiples ocasiones se comprometió a obedecer. Ellos veían las maravillas. Simplemente en esta ocasión de Jeremías, en el capítulo 42, versículo 5, cuando buscaron ellos nuevamente a Jeremías, ellos dijeron, ellos dijeron, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello, por lo cual Jehová Dios enviare para nosotros. Ellos buscaron a Jeremías para preguntar, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta del profeta después de nueve días fue, quédense aquí. El Señor les va a prosperar. Pero cuando ellos reciben la respuesta de quedarse, ellos tuvieron que balancear. O sea, nos quedamos y esperamos el peligro de los babilonios. Y decidieron entonces desobedecer. Pero ellos ya antes habían dicho, mira, nosotros haremos. Desde que lo sacó Dios de Egipto, constantemente ellos veían un milagro y se consagraban. Y al rato ya estaban adorando un becerro de oro. Y los reprime el Señor otra vez y se consagraban otra vez. Y al rato ya estaban blasfemando porque no había agua para tomar. Y otra vez les daba agua. Y el ser humano parece que es así. Constantemente tendemos a enfriarnos. Hacemos un pacto de fidelidad con Dios cuando nos van las cosas mal. Y cuando se componen otra vez volvemos a caer. Considero que lo que se requiere es fe primeramente. Creer en Dios y aferrarnos a esa fe. Y número dos, honor. Para cumplir lo que nosotros le prometemos a nuestro Señor. Yo quisiera agregar algo más en relación a la pregunta. ¿Por qué tendemos a cometer los mismos errores una y otra vez? Creo que cuando el ser humano pone su confianza en otro ser humano. O cuando pone su confianza en sí mismo y no la pone en Dios. Es muy susceptible a cometer los mismos errores. Necesitamos aprender a confiar en Dios. En lo bueno y en lo malo. En las buenas y en las malas. En los momentos difíciles y en los momentos fáciles. Lo que pasa es que como humanos queremos confiar en Dios solo en los momentos de éxito. En los momentos fáciles. Y en los difíciles buscamos otras alternativas. Cuando tenemos que reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas. Y fíjense que a veces pensamos nosotros como miembros de iglesia. Que solo el mundo está secularizado. Porque hay tanta gente hoy que depende más de lo que tiene que en un Dios. Hay tanta gente que depende del materialismo. Le da prioridades al secularismo. Y a veces pensamos que nosotros pues no tenemos ese problema. Pero en los momentos de crisis como el pueblo de Israel. O como decía aquí igual este hermano. En los momentos de crisis es cuando realmente nosotros observamos en quién hemos puesto nuestra confianza. En quién es nuestra prioridad pues. Porque precisamente lo que decía el pastor es que en esas crisis es donde demostramos realmente en quién hemos confiado. Y es curioso que también la secularización, el Egipto moderno está llegando a nuestras vidas. Porque a veces damos prioridad a las cosas materiales, a las cosas seculares y a veces las cosas espirituales quedan en un segundo término. Y cuánta tragedia hay cuando eso pasa, ¿no? Y miren, si nosotros de manera breve pensáramos cuáles son los Egiptos modernos que nos atraen hoy. Yo creo que saldría una larga lista de Egiptos modernos. Y que a veces nuestra vida religiosa se puede secularizar. Es decir, ahora, ¿de qué manera esos Egiptos modernos que a veces entran a nuestra vida y que nuestro corazón quisiera regresar a eso? ¿De qué manera es posible quebrar o romper el círculo vicioso del pecado perpetrado? ¿Qué esperanza hay? Sí, yo creo que esta pregunta es muy importante porque creo que ya tiene que venir una aplicación a nuestros días el día de hoy. Cuando hablamos de un ciclo del pecado perpetuado, yo creo que tiene que ver con el confort que a veces caemos en la vida cristiana, separados de Cristo, como lo decía el hermano Abraham. Yo creo que la clave está en el hecho de colocar nuestras emociones, nuestras acciones, inclusive la lección enfatiza eso, hasta nuestras pasiones, colocarlas en sintonía con nuestro Dios. Yo creo que el colocarlas en esa sintonía para con Dios es cuando nosotros vamos a poder contemplar una diferencia en este ciclo del cual habla esta pregunta. Es importante entonces reiterar lo que ya decía el pastor, la manera más segura de romper con un ciclo del pecado perpetuo tiene que ver con colocar todo esto que acabo de mencionar en la sintonía con nuestro Dios. Y es entonces cuando creo que vamos a poder salir de ese confort del pecado espiritual para perfilarnos a una mejor vida espiritual. Yo creo que para finalizar esta parte, ¿qué sucedió con Jeremías? Es decir, yo creo que su vida y su obra desde todo punto de vista humano pareció inútil. Sin embargo, el profeta Llorón tuvo mucho por qué llorar. Y aún después de que ocurrió todo aquello de lo cual había advertido, la gente todavía se aferra a sus pecados, al paganismo, a la rebelión, desafiando al profeta en su rostro y burlándose de la palabra de Dios para ello. Cuán cuidadosos debiéramos ser nosotros. La gracia es gracia, porque es dada sin que se la merezca. Sí, pero no se da a quienes rehúsan aceptar las condiciones con las cuales es otorgada. Eso es lo que hay que diferenciar bien, ¿no? Es decir, que hoy nosotros podemos querer ese problema. Yo quiero invitar a los apreciables hermanos para que la lección de esta semana que hemos estudiado podamos aplicarla en nuestra vida. Que a partir de aquí nosotros aprendamos a confiar en un solo Dios verdadero. Es lo único que nos va a salvaguardar de las cosas paganas de este mundo, el secularismo, en otras palabras, el Egipto moderno. La confianza en un solo Dios verdadero. Y poner en orden nuestras prioridades en un solo Dios. Y Jehová, sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros. Jeremías 42.5. No se olviden, presente 7 es lo que siempre cada sábado debiéramos decir. Dios les bendiga. En la sección Hacer aprendimos que podemos preguntar. ¿Qué se requiere para aprender de la historia? ¿Por qué tendemos a cometer los mismos errores una y otra vez? ¿De qué manera es posible quebrar el círculo vicioso del pecado perpetuado? ¿Qué esperanza hay? La lección de esta semana nos enfrentó a una triste realidad en la que los pecados provocan en el ser humano ignorar la voz de Dios, aun cuando se hayan dado evidencias suficientes de la veracidad de ella. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de decidir en el presente. Así que pidamos su ayuda para ser sensibles y obedientes a sus llamados. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes recordarte que el sábado debes contestar, presente 7. Que estudiar la Biblia todos los días a través de la escuela sabática es muy importante. En Jeremías 2.13 abandonaron a Dios. En esta escuela sabática es un momento muy especial. Vino su ira y ¿qué hizo? Pues destruir. Bienvenido a presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos.